La ley para la protección y fomento del agave y sus derivados del Estado de Puebla. Esta ley tiene muchos puntos importantes, pero si pudiéramos resaltar algunos son que se integra por 28 artículos y 3 transitorios. Esta ley pretende dotar de normatividad en el Estado que permita fortalecer las acciones entre las secretarías del Estado, el clúster del agave en Puebla, así como fomentar y proteger a agricultores, productores, cooperativas y demás personas dentro de la industria del agave en nuestro Estado. Esta ley regula varios aspectos para el fomento y la protección, además de crear un registro estatal de agricultores, productores y demás personas involucradas en el agave para tener un mejor control de la calidad y procesos. Se reconoce el clúster del agave del Estado de Puebla como agrupación que regula los procesos de manera externa y privada en el sector. Otorga facultades a la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Economía para dar continuidad a la protección y fomento. Otorga la facultad al Estado de formular y ejecutar el Plan de Desarrollo del Agave y sus derivados. Se otorgan facultades a los ayuntamientos para ejecutar políticas públicas de conservación, difusión, protección, fomento, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento sostenible del agave, sus productos y subproductos, además de establecer obligaciones para las autoridades del Estado, como lo es asesorar y ayudar a las personas productoras y al clúster en el acceso a créditos con tasas preferenciales y seguros para la producción e innovación tecnológica, entre otros muchos, que establece esta nueva ley, como son los recursos que proceden en caso de inconformidad de una resolución o actuación por parte de la autoridad, también la obligación del Ejecutivo para crear el reglamento en una ley no mayor a 90 días y la convocatoria a la instalación de este Consejo del Agave. Esta es la primera o la ley más importante, es la ley en donde trabajamos durante semanas, durante meses, podría decir, con todas y todos.